bienvenidos a la asignatura taller de consultoría en ingeniería industrial es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería industrial tiene como prerequisito en la asignatura gestión de la calidad se medirán la mayoría de las competencias a nivel avanzado por ser una asignatura capstone en virtud de lo anterior su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender analizar y evaluar consultorías a empresas productivas y de servicio considerando las variables del contexto al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de identificar las funciones y actividades del profesional de ingeniería industrial en los diferentes campos de acción para el desarrollo de las consultorías empresariales fomentar el grado de comportamiento empresarial frente a las realidades de la empresa consultora y desarrollar y mejorar las competencia individual en beneficio del mejoramiento continuo personal y empresarial te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos